Vamos con la información de la Cámara Baja, porque con 15 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos aprobó opinión en sentido positivo de la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de simplificación orgánica, que plantea que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, se fusione con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. La iniciativa, la primera ocasión consideraba la fusión entre el INALI con el INPI y ahora que se envía este paquete por parte de la Presidencia de la República, entre las 20 reformas que se plantea, entre ellas la reforma de la simplificación orgánica, ahora se plantea que el INALI se fusiona con cultura. Entonces, lo que nosotros creemos que la cabeza del sector de lo que tiene que ver los asuntos con los pueblos indígenas y afromexicanos es el INPI. Entonces, es por eso que nosotros nos tomamos, pues de alguna manera una de las facultades de esta comisión, pues es emitir opiniones, aunque no recibimos el turno.